Bueno loco, hoy les vengo con un pequeño proyectito, algo rápido para practicar un poco de soldadura y un poco de manejo de metales Pero bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo es una mesita de taller con rueditas para poder transportar nuestras herramientas cuando estemos trabajando en el auto Porque por ejemplo en mi caso, este taller que ustedes ven que estoy filmando en este momento, lo tengo bastante lejos de donde trabajo realmente en el auto Así que les voy a mostrar como termina mi garage después de cada proyectito que me hago, como la línea de frenos, enturbando el auto Así que vamos a verlo Como pueden ver después de cada proyecto, la galería de mi casa termina quedando así, tengo una mesita llena de cosas Tengo la mesa de metegol también llena de cosas, como si fuera una mesa de taller, básicamente Así que sí, todo esto necesito un espacio donde colocarlo de forma ordenada y que no quede así después de cada proyecto que encaro Pero bueno, para empezar lo que vamos a hacer es, compré esta chapa de 0,7 milímetros de espesor Tiene 1 metro por 2 de largo y lo que voy a hacer es cortarla en 4 secciones iguales Y con eso vamos a hacer nuestras estanterías mondias ¡Aquí súper ¡Suscríbete! 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 Bueno, loco, está haciendo calor de la gran siete. Estoy todo chivado seguro. Pero bueno, acabamos de terminar de cortar nuestros pedazos de... ...50 centímetros por un metro. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle unos cuadritos en las esquinas para poder levantar unas paredes Yo lo voy a estar haciendo de 20 milímetros, 2 centímetros Así que lo que vamos a hacer es agarrar nuestro calibre Vamos a ponerlo en 20 milímetros, 2 centímetros Vamos a trabarlo con la tuerquita esta Y después lo que vamos a hacer es apoyarlo contra el borde y simplemente marcar una línea todo a lo largo Porque ya van a ver como vamos a doblar la chapa Bueno, entonces ahora, como pueden ver ahí Tal vez con el reflejo de la luz lo van a poder ver un poco mejor Ahí va Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es cortar este cuadradito que se forma acá en la esquina Entre las dos líneas que acabamos de trazar Así después nosotros vamos a plegar esta pestañita que marcamos hacia arriba Dándonos la pared en nuestro estante Bueno, ahora que despuntamos las cuatro esquinas Ahora lo que vamos a hacer es Con el mismo disco de corte vamos a pasar una vez muy suave por esta línea que trazamos Así disminuimos el espesor del material en esta parte O sea, lo largo de toda esta línea Y después lo podemos doblar más fácil Después le pegamos unas puntaditas de soldadura y esto no se va a mover Esta es la forma más fácil Y yo les diría que la mejor manera de hacer un pliegue en una chapa Si no tienen una dobladora de chapa Porque, qué sé yo, la mayoría no va a tener eso en su taller Es una herramienta muy cara Qué sé yo Tal vez tienen una mejor manera Si tienen un mejor método Díganlo en los comentarios para que yo O los que quieran hacer algo así en el futuro Puedan hacerlo con un mejor método Pero bueno, así es como lo hago yo Disminuyendo el espesor a lo largo de toda esa línea Y después lo puedo doblar Y se dobla solo donde el espesor es más fino, obviamente Ahora, esto no se los recomendaría que lo hagan Para ninguna pieza estructural Pero como esto es solo para darle una parecita Y darle un poquito de rigidez estructural Para que no se doble la chapa Va a estar perfecto Entonces, ahora que tenemos nuestro surquito hecho Podemos agarrar Por ejemplo, yo tengo una pinza de fuerza para chapa Entonces yo la agarro con esto Y la voy doblando hacia arriba Bueno, listo Como pueden ver, ya tengo las cuatro paredes Dobladas hacia arriba Y esto le da un montón de rigidez Como pueden ver Es una bandeja de un metro de largo aproximadamente Un poquito menos Porque le saqué 20 de cada punta Pero como pueden ver No se dobla para nada En cambio, si yo agarro la chapa Así como estaba Miren todo lo que se dobla Así que Así que voy a terminar de hacer las cuatro de estas Y vamos a seguir adelante con este proyecto Bueno, acabo de terminar de hacer la última bandeja Y como pueden ver Los bordes no son nada perfectos Porque el método que yo estoy utilizando Es bastante rústico Pero bueno Como les dije antes Es algo que puede hacer cualquiera de nosotros En su casa Con herramientas básicas Así que yo para solucionar esto Lo que hago es Agarro un martillo Que tenga una cara bien plana Y después agarro Un pedazo de fierro Yo en este caso estoy utilizando Una placa de Tres octavos de espesor Es bastante pesada Es bastante pesada Y lo que quieren es Algo que sea Bastante pesado Con una cara plana Obviamente Entonces lo van a apoyar contra acá Y lo van a martillar del otro lado Esto nos va a permitir Que podamos aplanar esta cara Sin que esto tenga que ser tope Contra algo ya Que tiene bastante masa Entonces va a costar Moverlo con martillazos Ya van a ver Entonces tenemos el antes Y después Bueno ya tenemos las cuatro bandejas listas Ahora para las patas Vamos a estar utilizando Este perfil perforado Como el que yo utilicé Para mis estanterías metálicas Estos se venden por unidad Salen 100 mangos cada uno Y yo lo que voy a estar haciendo Es partirlo exactamente A la mitad los dos Así tengo cuatro patas iguales Ahora Una precaución Porque esto te lo venden Como de dos metros Pero realmente tienen 1975 milímetros tienen Así que yo dividí eso de la mitad Y me da 987,5 milímetros Así que más o menos 90 centímetros 8 centímetros 7 milímetros Aprox Así que vamos a cortar ahí Ponemos uno arriba del otro Y los cortamos iguales Entonces acá tenemos las cuatro patas Y como pueden ver Le limpie las puntas De toda esta pintura Porque acá voy a tener que soldarles Unas chapitas que corté Para poder después Atornillar Las ruedas estas A las chapitas O simplemente creo que Lo voy a estar soldando Un par de punteadas Y ya fue Porque la verdad que no tengo ganas de andar agujereando demasiado Bueno entonces Ahora que tenemos Nuestras rueditas soldadas Tenemos la planchuela Y la planchuela soldada De la rueda Así que Lo próximo que vamos a hacer es Agujerear Las bandejas Así que para eso Vamos a agarrar de vuelta Nuestro calibre Vamos a intentar medir Desde la esquina Hasta más o menos El centro de los agujeros En nuestro perfil Y yo tengo alrededor De unos 19 milímetros Así que Lo que voy a hacer ahora es Agarrar las bandejas Y voy a marcar A 19 milímetros Del borde Después voy a marcar Con la punta O sea Con un destornillador Para mí Y agujerear Así De esta esquina Y del otro también Y en las cuatro bandejas Y bueno listo Ya tenemos los dos agujeros Hechos En cada una De las parecitas Como pueden ver acá A 19 milímetros Del borde Y después Más o menos Entradas Igual esto Puedo tener un poco De juego Porque como Como pueden ver Acá tenemos Un poco de juego Para arriba y para abajo Así que Ahora la vamos a armar Tal cual como hice Con las estanterías Afuera Lo vamos a acostar Y solos Vamos a intentar hacerlo Por suerte Me sobraron un montón De tornillos Y tuercas De las estanterías Que voy a estar Reutilizando Para la mesita De la semana Y De la semana De la semana De la semana Y bueno, el eco es listo Como pueden ver ya lo tengo finalizado Tengo todas las estanterías atornilladas Tendría que ponerle un par de tornillos más Pero un par de agujeros que no me quedaron muy bien Así que no le pude poner Tengo que hacer de vuelta los agujeritos O no sé, ver qué onda Pero bueno, ahora lo voy a estar pintando Y la verdad es que me quedó muy alto Yo lo había calculado un metro Porque las tiras estas eran de dos metros Lo partí a la mitad Pero bueno, más las rueditas Termina siendo una buena altura Y como pueden ver, me llega Al pecho casi Así que, qué sé yo Espacio no me va a faltar Como pueden ver, son enormes las estanterías Yo pensaba hacer una que sea tipo cajoncito Pero bueno, eso lo puedo ir agregando con el tiempo Ahora lo que necesito hacerle es Intentar darle un poco más de rigidez a esto Porque bueno, al no ponerle todos los tornillos Medio que se mueve un poco Tiene un poco de juego Pero bueno, por ahora va a servir Vamos a pintarlo para que no se oxide Porque todo este metal Sin protección Va a durar muy poco en la intemperie Y esto lo quiero para poder dejarlo acá en el garage Con todas mis herramientas Y no usar la mesa de Metebol O la mesa de mis papás Así que, ustedes se estarán preguntando Martín, ¿Por qué haces esto en lugar de comprarte una? Bueno, la verdad es que Varias razones Que deben ser las mismas Por las que otra persona puede estar viendo este video Y quiera hacer lo mismo Una, es que es mucho más económico A mí la chapa me salió 300 pesos Los dos parantes me salieron 200 pesos cada uno O sea que ahí tenemos 500 pesos Más las rueditas que me salieron las 4 Dos móviles y dos fijas 200 pesos las 4 Así que en total 700 pesos por una flor de mesa Para el taller Para un montón de herramientas Así que Eso por un lado Pueden ahorrarse mucha guita Sí Son bastante caras estas mesas Por desgracia en el mercado argentino Sobre todo Por el ser todo importado Por lo general La otra Es para tener un pequeño proyecto Si quieren empezar a manejar el metal Y quieren hacer proyectos Chicos Que no requieran demasiado trabajo Demasiada cabeza Que no No sea un trabajo crítico Digamos Como hago yo Por lo general en el auto Por ejemplo Boludeces así Las pueden hacer en su taller Para empezar a practicar Soldadura Yo si bien no soldé Mucho Pero un poquito Que se yo Son lindos proyectos para practicar Entretenerse un poco Que se yo Tal vez un fin de semana Tienen un ratito Se ponen a hacer esto Y tienen una mesita En un par de horas Así que bueno Por esas razones Es que yo lo hice Así que bueno Loco Nos vemos la próxima Gracias por el video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!